Back in ETV ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Balcon ETV Buenos Aires No hace falta presentar a esta banda prácticamente porque ellos ya nos han visitado en algún momento Bueno, han traído esta vez integrantes que no habían podido venir en aquella oportunidad Pero estamos hablando de 3Zone4Two Que esta vez viene para presentarnos nuevo material Y los vamos a recibir de esta manera Nada más y nada menos que escuchándolos Así que así suena 3Zone4Two en Balcon ETV Buenos Aires ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Gracias! 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 Y así sonó 3Zone4Two acá en Balcon ETV Buenos Aires y ahora están presentando este Living My Today este nuevo tema que tiene destino de disco, solo pronto estamos tratando de terminar y grabar el disco que va a ser un demo destinado nada más que a los productores y a los lugares donde podemos sacar que serían Bolívar, Mar del Tate y todos esos lugares digamos la zona se podría decir, provincia de Buenos Aires oh bien, bueno, pero están laburando en serio digamos ya, está bueno estamos poniéndole ganas a la banda está bueno, la verdad que es muy interesante y a su vez les pedimos una vez más, aunque la gente ya haya visto algo cómo puede hacer el público para contactarse con ustedes, para conocerlos más a través de la red podrían contactarnos a través de Twitter sería Twitter arroba o a través de Facebook que sería facebook.com perfecto, perfecto, bueno, ya saben a través de esos dos lugares, esos dos espacios en la red los pueden contactar, pueden ver algo de lo que ya vienen haciendo escuchar, seguramente debe andar por ahí el capítulo que ya han hecho para BalconiTV si no lo pueden encontrar, obviamente en nuestro espacio y ya saben, como todas las semanas nos encuentran acá en BalconiTV.com o a través de Facebook, Twitter y las demás redes sociales dispuestas para dar comunicación a esto así que bueno, chicos muchísimas gracias por estar gracias por acompañarnos por volver a este balcón así que bueno, gente nos despedimos esto ha sido BalconiTV Buenos Aires BalconiTV ya 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 ya